El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta El libro de Génesis capítulo 37 versículo 15 Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Y halló un hombre andando errante por el campo Y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿Qué busca? José respondió Busco a mis hermanos Te ruego que me muestre dónde están apacentando Aquel hombre respondió Ya se han ido de aquí Y yo le oí decir Vamos a Botán ¿A dónde? Apunte eso Entonces José fue tras de sus hermanos ¿Y lo halló dónde? Lo halló en Botán Cuando ellos lo vieron de lejos Antes que llegara cerca de ellos Compiraron contra él para matarle Y dijeron el uno al otro Y aquí viene el Él Ahora pues Vení y matémoslo Echémoslo en una cisterna Y diremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos ¿Qué será de sus sueños? Dele gracias a Dios Por su palabra en esta hora Padre, gracias por tus palabras Levante la mano al cielo Por el que está aquí Gloria a Dios Yo siento una unción fuerte Que se va a meter aquí en este día Gloria a Dios Hay gente como que vinieron a jugar Aleluya Yo no Gloria a Dios Alabanza Gloria a Dios Padre, te damos gracias por tus palabras Amado mío Padre, no te pedimos que la bendiga Porque ellas son benditas Desde antes De la fundación del mundo Gloria a Dios Pero si te pedimos Dios mío Que traiga una palabra Padre, Dios mío Que trastornen el mundo de las tinieblas Aleluya Los intercesores despiertan en este día Aleluya Los intercesores clame Padre, Dios mío El líder Todo el que vino Busca una palabra tuya Padre, clame en esta hora Dios mío Reprenda Aleluya El devorador Reprenda toda la guerra Padre, te presento la guerrera Te presento los guerreros Padre, Dios mío Que están peleando La calle en esta hora Padre, Dios mío Depositan una unción Fuerte en este día Sobre ellos Hay gente que no adora a Dios Hay gente que no bate la mano Para arriba Gloria a Dios Bata la mano Y diga No hay demonios Que me tenga Lo que Dios Va a manifestar Sobre mi vida Hay gente que no Hay gente que no adora Al Dios de la Biblia Si puede Amor Y diga Que se va a meter una unción Serias aquí Gloria a Dios Alguien si tiene boca Úsela No dejes que nadie Le calle su alabanza Lo mío Que es una unción Que va a correr Aquí va Alguien Va a llegar A tu su contorno Va a llegar Hay gente que no hace guerra Y va a sacar al diablo De su territorio Aleluya La mera volumen A esto Meo asco Alguien tiene que adorar A Dios Alguien tiene que levantar La mano Gloria a Dios Hay gente que no adora Hay gente que no bendice El esterno Pero si tiene boca Puede adorar Si tiene boca Puede adorarla Aleluya Gloria a Dios Empuja a Dios Empuja a alguien Empuja a alguien Dile Este es el pleito No lo detiene nadie Hay gente que no puede adorar Ahora Hay gente que no puede adorar Vamos a aclamar un poquito Hay gente que no adora Hay mujeres que están a punto Dejar a la luz Y yo sé que Fútbol Y conso Dios mío Le estoy diciendo Sabe Que abra la boca Le estoy diciendo Que siento abrirme A Dios Aquela Dios mío Le estoy diciendo Que una vez Ustedes Sumbirme El agua Dios mío Gloria Alguien tiene que abrir La boca En esta hora Que no haya demonios Que te calles Si alguien te dice Que te calles Y le cruzales Con aquellos peones O en la madrugada Aquí va Hay gente que no sabe Con qué tú peleas Y después quiere mandarte Le cerrar tu boca Si lo va a adorar Adóralo Si lo va a bendecir Bendíselo Uff Uyaya Ufai 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 Laja Dios mío Alguien tiene que adorar En esta hora Hay una unción De guerra Aquí Hay una unción Para prospete Cósteme Atán Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Agarre a alguien Si puede Que yo siento A Dios Yo no sé Que usted Vigo Gloria a Dios Yo siento Al Dios De la Biblia Gloria a Dios Agarre a alguien Si puede Gloria a Dios Y dígale En este día Que yo voy a predicar Gloria a Dios Vai Tomás Lo mío Que unción Alguien tiene que adorar sobre el tema sueño con propósito ese es el tema que viene a predicar en este lugar en este día sueño con propósito alguien que pasa con tus sueños aquí el propósito si o no mire con quien te soñas mire con quien juega te soñaste mire mi sueño tiene mi noción hay gente que no adora en esta hora hay gente que no lo va a bendecir Dios mío si usted quiere abra la boca si o no aleluya no le deje que nadie te calle alabanza si alguien está bueno que ya va en la autoria mire muévete aleluya que me voy a transformar este día alma mía gloria mía es la gloria para siempre sea la gloria y la alabanza sueño con propósito un alma aleluya aguantame gente que se le han despertado este día dios mío hay gente que se le han despertado en este día y vaya el ministerio de altura aquí dios mío me tienen que salir del estancamiento la chaca aleluya se han conformado con una sola similitud de gloria hay algo fuerte que viene para la última generación y no estamos dispuestos a que damos normal no estamos dispuestos a que damos tranquilos aleluya hasta que nos veamos a Dios manifestado en serio ya estamos cansados de relajo y de la muestra gloria a Dios queremos ver a Dios en serio alguien que adore en esta hora si puede gloria a Dios sueño con propósito en el tema aleluya hemos tomado una historia aleluya que aparece en el capítulo 37 aleluya del libro de Génesis pretene atención gloria a Dios donde la Biblia dice aleluya que hay un hombre que soñó un sueño y dice la Biblia que después que este hombre soñó un sueño dice que él lo contó y dice que cuando cuenta el sueño a sus hermanos dice que sus hermanos lo aborrecieron más aleluya van de entender aleluya que antes lo aborrecían y sabe por qué lo aborrecían porque su padre le había hecho una cúnica de diversos colores esta cúnica empezó a provocar guerra esta cúnica empezó a provocar batalla porque hay vestidura aleluya que no te la ves todo el mundo y hay gente que te odia Francis y tú nunca hablas con ellos y tú nunca dales las manos y ellos odian lo que tú quieras dile lo que pasa que ellos vieron la vestidura que me pusieron antes aquí va yo siendo un nivel le estoy diciendo antes que yo supiera el nivel que tiene la vestidura que yo pongo hay gente que no entiende que lo que ellos tienen es macho aleluya es lo que ellos pueden mirar aleluya y dice la biblia que lo aborrecieron más y si lo aborrecieron más era porque tenían envidia de él y dice la biblia ¿sabe qué dice la biblia? la biblia enseña aleluya que su padre lo manda para apacentar las ovejas y lo manda a Siqueña y dice la biblia es cuando lo manda a Siqueña ¿sabe qué la biblia enseña? la biblia enseña que ellos estaban aleluya en Siqueña todo estaba normal todo estaba tranquilo y dice que su padre le llama a José y le dice venga ya te voy a enviar a tus hermanos estará apacentando las ovejas en Siqueña ¿a dónde fue que el padre lo mandó a Siqueña? ahora ya fue una orden correcta ¿sabe por qué lo mandó a Siqueña? estudia porque en Siqueña había fuentes y manantiales de agua y había patos fuertes usted sabe que las ovejas lo hablan lo beben donde hay corrientes de agua por eso es que le dice nadie recibe lo que yo le doy es porque están con un torrente y hay ovejas que necesitan ser alimentadas hay ovejas que no se conforman con muchas huecas que se están haciendo hoy en día ellos necesitan patos frescos ellos necesitan agua quieta Siqueña alguien tiene que adorar y sabe que lo mandaron allí y dice la Biblia que por una desobediencia yo le echamos propósito alabanza una desobediencia ¿sabía dónde se fueron? dice la Biblia donde se fueron a votar cuando su padre lo manda sabe que ellos hacen ellos se van a votar y cuando su padre manda a José sabe que dice la Biblia aleluya que José va a todo el camino y dice que José llegó a Siqueña cuando José llegó a Siqueña sabe que dice la Biblia no lo encontró no lo encontró a ellos ellos no estaban en Siqueña y él se estorba porque su padre lo mandó a Siqueña y él era obediente dígale a alguien era obediente dígale a alguien dígale era obediente y dice que José anunciaba la mala fama de sus hermanos hay gente que el diablo le está haciendo de todo en sus contras y no lo denuncian dígale lo voy a denunciar dígale pero con el padre porque hay gente denunciándolo con los hombres y los hombres no pueden hacer nada ni le denuncian y le denuncian con tu padre si hay un demonio que se metió en tu territorio y quiere bañar lo que es yo basta amigo y le denuncian escucha hay gente que el diablo lo obvia no tanto por su ministerio sino porque son denunciadores de maestres hay gente que abrir la boca gloria a Dios y los mariacos cuando el diablo me hace guerra yo le digo te voy a matar donde quieras que te vea cuando te veo una jovencita que te me estresaba me la voy a parar cuando te vas a su eco alguien tiene que abrir la boca estoy hablando con gente que nada más sabe desunciar con los hombres nada más sabe criticar con el hermano pero nadie se pone de rodillas por alguien que está caído ay Dios hay gente hay gente que no hay gente que no amor a Dios aleluya se está bañando en esa y no entró aleluya espérese que vaya a entrar para adentro a su eco alma mía y sabe que dice la biblia que cuando el llegó no lo encontró el hombre le pregunta porque lo ve preocupado y le dice aquí en tu boca y él le dijo yo voy cualquier a mis hermanos aleluya adelantando la historia sabe que dice el hombre solo es ir decir vamos a botar y sabe que dice la biblia que él fue camino a botar y cuando estaba llegando donde están sus hermanos sabe que dice la biblia le conspiraron contra él para matarle hay dos guerras que tienen los hermanos de José en contra de él la primera es la túnica y la segunda es el sueño pasando gloria a Dios porque el plan del diablo es destruirte el ministerio y quitarte la vestidura ay Dios mío Dios mío entra va aquí y sabe que dice la biblia la biblia dice aleluya que esta combinación dijeron vamos a meterle una centena y veremos que será de sus sueños y la palabra profética diabólica que le mandaron vamos a decir que una mala bestia lo devoró en otras palabras es lo que le estoy tratando de decir que hay gente que está esperando tu muerte y está más fuerte está mandando tu exicería evangélica le está poniendo límite a tu ministerio están diciendo él empezó en gloria pero ya está como bajando está como medio raro mire hay hechicero hay gente que soñaron pero lo que soñaron se murió porque me estaba alineando lo que Dios dijo tú peleaste mira lo que tú soñaste mírale y se acerca lo que Dios soñó de ti aquí va Dios mío hay gente que lo sabe lo que Dios soñó de ellos y que el del diablo dijo y está escribiendo algo a tu favor mira de ese diario en esta hora prepara porque lo que el diablo pronosticó no se va a cumplir lo que el diablo dijo que iba a ser con tu vida no va a traerle un frío te pongo noticias y en el cumplimiento de gloria sobre este lugar y en la vaca y en el cumplimiento de gloria sobre la gente de poder mira decirte está mandando hechicería sana yo el diablo lo juro contigo y te está mandando guerra humana hay gente levantada en tu condito y tú ni lo conoces tú ni sabes nada de ellos ellos no saben los demonios aquí yo siento una brisa que se va a meter aquí este día aleluya ellos no saben la madrugada que se tiene que durar para romper el límite del tiempo para que no haya espacio a la manifestación de gloria aquí abre la boca dice que esta combinación dice que le quitaron la túnica dice que cuando le quitan la túnica hay algo que le llama la tensión cuántos años tenían ellos peleando por la túnica le goce y después que la tenían a ninguno le sirvió aquí le paga pelea por tu túnica pero cuando se desprete a alguien no le va a servir hay gente haciéndote guerra pero prépale tu saca hay gente que no adora hay gente que quiere agujir como tú pero si le prepas ojo hasta saquema hay gente que no adora en esta hora si no va a adorar adórale se lo pusieron todito a nadie le quedó eso fue diseñado para un solo hombre hay gente que no adora a Dios lo que Dios te prometió a ti es tuyo no hay demonios que hay gente que no va a abrir la boca en esta hora no hay nadie que te lo quite a la cama déjate de estar tormentándote o lo que la gente quiere quitarte antes que te lo quite prépáselo para que queden convencidos lo que no le sirve suena la valla a la suerte mira hablar con gente de guerra mira hablar con gente del ministerio mira hablar con gente que el diablo está tramando algo en su contra quiere matar a los que Dios señor de ellos yo siento a Dios en esto está saquema mira decirte despiértate porque llegó tu turno despiértate porque llegó tu tiempo hay un sueño dentro de ti despiérate el propósito y no se puede morir a la mitad del camino se quiere matar pero no puede oh mamá y no habla con alguien que se pueda posicionar si lo que soñaste si lo que soñaste viene de Dios no hay de amor Dios que lo mate no hay de amor no hay de amor y no habla con gente de guerra despiértate guerrera no falle a alguien mire ya conspiraron mi muerte pero mi sueño pero mi sueño mi deseo a que tiene que adorar en esta hora ¿sabe qué dice la biblia? la biblia dice alegría que cuando llegaron dice que le quitaron la túnica dice que mataron a un macho cabrio y sabe que dice la biblia le ensuciaron con sangre para llevársela a sus padres no se preocupe que estoy terminando y sabe que yo predico algo y sabe que dice es cuando le ensuciaron con sangre ustedes saben la antigüedad tenía que pasar dos cosas para ungir a un rey tenía que haber una fiesta de sacrificio y tenía que haber que tenían congilo con aceite hay algo que me llama la atención aquí aleluya no era que José iba a ser rey aleluya y en Egipto no se hacían sacrificios solemnes ellos estaban haciendo un sacrificio no con él y no para él lo hicieron con su ropa y a él le llegó la consecuencia de la manifestación vine a decirte aleluya sabe que dice aleluya que le llevaron la vestidura a su padre y dice que lo metieron en la cisterna donde fue que ellos fueron adoptados aleluya donde es que ellos estaban en Siqueiro porque ellos fueron adoptados digale a alguien fue Dios que los llevó amas sabe por qué fue Dios que los llevó aleluya te voy a hablar de los dos puntos Dios los llevó por el primer punto porque necesitaba donde la cisterna estuviera rota aleluya y cuando usted busca la traducción de los tangos en griego significa su eterna rota que no retiene agua malabanza te quieren meter la cisterna pero antes de meterte hace rato que Jehová se metió primero y la rompe Dios va a romper la guerra que te estáis haciendo yo no sé que le estoy hablando en este video viena suepa cueco Dios se va a meter primero en tu desierto y tú no vas a morir Dios va a romper el problema antes de que eso te destruya hay gente que no abre la boca el diablo ya la dio tu destrucción pero Jehová está ahí peleando a tu favor y yo vamos a pelear suéco hable la broca mujer de guerra levanta la mano hombre de guerra y yo vamos a pelear tu favor porque el diablo no se puede salir con la suya papayaco batalla aquí no si no avanza si no saca la espada y va a quedar muerto pero si está dispuesto a pelear y hay alguien no me voy a prender papayaco yo amo suéco alguien tiene que adorar a Dios en esta hora Dios mío vine a decirte la cisterna donde te quieren matar ya hace rato y yo va a la romper Dios mío 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 nadie se pudo quemar con la tónica Dios mío tuvieron que armar otros plan satánicos sin tu adiós Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío a Catabaza estaban huyendo su ministerio y yo no sabía están huyendo tu ministerio y tú ni lo sabes Dios mío te están dando promoción y tú no lo sabes te están llevando al escenario y tú no lo sabes Dios mío gloria mía hay gente que lo ve como un problema lo que te está pasando pero te tengo noticias es necesario para poder llegar a un cumplimiento del sueño que Jehová te dijo si tu sueño tiene propósito no te detenga hay gente que dejaron de gritar hay gente que dejaron de exclamar porque el sueño se vio golpeado se vio trastornado papá sueco yo siento a Dios en esta hora mi diablo es con guerrero el diablo es querido devorado el diablo es querido devorado de guerrero y no has podido es porque tus sueños tienen propósito y en Dios cuando hay propósito el propósito no se mueve de morir hasta que Dios cumple lo que le prometió y yo no se si usted está entendiendo la verdad de la malditud de lo que usted viene dentro hay gente que no sabe lo que está en su vientre hay gente que no sabe lo que está dentro de ellos hay gente que no le da la hora a lo que Jehová le entregó y no decir Dios cuenta por lo que está dentro de ti a Dios no le importa lo que tú estás sufriendo a Dios no le importa lo que Él te prometió porque el pueblo de Israel se le prometió cajana y se le prometió fiesta en el desierto pero el mismo desierto tenía la manifestación de lo que Dios traía sobre ellos es lo que te estoy diciendo en esta hora el mismo desierto que tú estás padeciendo de vato de él en el desierto está la manifestación de lo que Jehová te has prometido es lo que te estoy diciendo el desierto se va a vivir a tu favor pero es cuando lo cruces aquí va Dios mío estoy diciendo que no te devuelvas a él estoy diciendo que el pleito arrecia al suelo estoy diciendo que la guerra aprieta y donde lo metan a la guerra a la tierra que aprieta Dios mío nadie puede aflojar en este tiempo el que afloja se muere el que afloja hay que tener que adorarlo en esta hora que puede alguien aprieta que tenemos y le traen y le traen acusado y le dejé tu mentiru y le dejé mi ministerio pero yo no cometí esa falta y le qué le pasa al diablo Dios mío aquí no hay gente que va a quedar lo que está lo que está lo que está en tu contra y le desaparece al diablo pero luego hay Dios mío hay gente que no lo adora en esta hora mira esa sangre no tiene mi querido Dios mío está peleado hay gente que lo adora bien en esta hora aquí yo vine a predicar a alguien bárbaras aleluya y sabe qué acontece la biblia dice que la llevaron a sus padres y sus padres lloró y dice se metió en loco hay gente que está llorando aleluya por unas calundias que te hicieron aleluya mira no llores por mí que me están acusando de algo que yo no cometí ay Dios mío qué nivel de que hubo sacayo Dios mío estoy hablando con profetas estoy hablando con el aquelista si tu ministerio no tiene guerra ni tiene persecución ni tiene calundia pues no fue Dios que te lo abrió aquí va si la tierra te lo dice que tú no tienes abrió no fue Dios que te llamó tiene que aparecer un rojo que diga que todo el mundo es tú que tú eres montado que tú eres raro que te lea alguien dile diga lo que hable diga lo que hable que están exorciando mi vestidura pero yo estoy vivo y estoy camino al palacio a la suelo cuando la gente trata de una parte donde estoy empañando a tu ministerio no te afecta porque ya tú no traes ese nivel Dios Dios te subió en la altura y lo que pasa no te hace guerra aquí no ¿sabes por qué no te hace guerra? porque tú no estás en la misma división tu vida compañía en la misma estatura donde Dios te ha posicionado por eso es que hay gente que habla de mí no me hace guerra porque yo no puedo bajar a su nivel a más hueco lo mío lo mío y hay gente volviéndose loco francisco por las cosas que dijeron de ellos esta es la noticia si te defiendes va a bajar al nivel de él mire lo que se llama me detectó a mí en el sueño mire no estaba de volver a ver con Cristóbal hay gente que no adora a Dios aleluya hay gente que no adora a Dios no peleas a alguien díde que lo que tú estás pensando no te vayas a guerra díde que lo que tú piensas no se van a levantar tu culpa mire que prepárate esto es lo que Dios dijo tiene que pasar por un corazón pero no se cuenta que es verdad y el único que le va a cumplir a lo que Dios te digo eres tú que Dios te va a llevar a un nivel superior cuando Dios lo siento Dios que no sientas como que la hemos fallado Amigos Ustedes que no hay estás aquí de una manera o otra soñado y lo que mayor sueñan son los padres el que no es padre no entiende me falla me duele lo que mayor sueñan son los padres porque los padres sueñan con algo que nunca le ha pasado a ellos y es que ellos quieren que sus hijos sean algo que ellos no fueron que estoy tratando de decir al día que lo que esto está pasando no va ni alineado con lo que Dios sueñó de ti, al día lo que Dios sueñó de ti está muy alto está fuera de límite, está fuera de interpretación está fuera de conocimiento y tengo noticias algo viene para tu vida Dios mío, Dios mío hay gente que siente que hay gente que siente que algo viene y ahora ha visto guerra que él quería detenerlo y le abren el espacio abren el espacio que algo Dios me prometió y viene del camino todo se vea para mi acud para mi acud para mi acud abren la boca te estoy diciendo abren la boca para tu abren la boca para tu abren la boca para tu abren la boca hay que tener que aburrir en esta hora bendecirme abrevisto y le abren la boca Billy abren su abren la boca abren la boca a tu madrid México del Dios capítulo 7 por eso yo siempre digo que siempre el que está mirando por la ventana mira a algo que no tiene que mirar todos los que miraron por la ventana miraron a algo que no tenían que mirar alguien tiene que adorar a Dios y dice que ella mirando por la ventana y a un joven de entre los simples dice cuato de entendimiento del cual iba a la casa de ella ese espíritu fue el mismo espíritu que apareció en la casa de Potifar dígale como no pudieron la crítica Satanás te va mandando un demonio hay gente que no entiende y es ahora sentido correcto y dice que cuando están en la casa de Potifar todo está normal todo está tranquilo todo está caminando bien y sabe lo que hace esta mujer se ensaya le conto a ese hombre pero hay algo que me llama la atención no era ella era que ella quería detener sus sueños era que ella quería más padre lo que estaba dentro de este hombre que tengo noticias algo se va a levantar en tu contra hay gente como que lo pueden bendecir a Dios porque hay gente que quieren ir siempre a la visita quieren que Dios lo use siempre quieren ver manifestación siempre quieren ver que Dios se mueva eso es bueno pero cuando viene la guerra al día lo verdadero guerrero estarán de pie porque cuando estuvo a la tierra entra en devastación y cuando estuvo el sistema entre un glaciar solo quedarán de pie gente de guerra solo quedarán de pie gente de victoria y yo vine a decirte a ella no te tuerza tampoco te goble pero tampoco te devuelva porque la guerra reciba con paz y paz en contra de lo que tenemos la verdad y cualquiera quiere callarse si usted que tiene la verdad a los que tenemos la verdad y que quieren callarnos a los que soñamos la realidad de lo que Dios quiere sobre nuestra vida y que quieren callarnos y lo de siempre no calle lo que Jehová te prometió o calle lo que Jehová te dijo que no haya nadie que calle la promesa el Dios de los cielos el Dios de los cielos y sabe que dice la Biblia aleluya la mujer trató de engañarnos y dice que dijo gritando que él quería estar con ellos que las quería violera sabe que dice la Biblia que lo metieron en la cárcel y después que lo metieron en la cárcel Dios procesa a los ministerios aleluya yo sé lo que le estoy diciendo aleluya aleluya demasiado ministerio que quieren fluir fácilmente y cuando viene la guerra se devuelve aleluya tiene una trayectoria aleluya cuesta un precio aleluya tener de nuevo cuesta un precio tiene unción cuesta un precio aleluya todo cuesta un precio acá y si usted no paga el precio que cuesta porque no va a recibir aleluya lo que cuesta eso y yo vine a decirle algo y usted quiere ver algo grande de Dios y yo necesita saber que dentro de ti está lo necesario para ver el cumplimiento de la promesa de Jehová estás a punto de prometerte yo no sé si alguien me está entendiendo pero vine a decirle a alguien aleluya que no importa en la circunstancia donde te encuentres no importa el diagnóstico que te dieron pues tengo noticias aún de la cárcel y ahí te sacará a Jehová y te llevará a lo que Él ha prometido Dios mío hay alguien que está esperando algo de parte de Dios aquí aleluya levanta esa mano para arriba gloria a Dios aleluya que ya termine gloria a Dios y dice que cuando lo mandan a Jehová cuando Él interpreta la palabra volvió loco al mundo de la tiniebla volvió loco al rey y volvió loco a la mujer que quiso matar a gente que le pusiera un precio a tu cabeza pero cuando te vean en la altura eso va a trastornar su cerebro porque ellos van a decir para mí que ese estaba muerto ya saca a su eco a la santa prepárate que Jehová te va a meter donde nadie te vea porque cuando me vuelvan a ver digale no seré la misma ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios te ha cortado de mucha gente para cuando Dios te manifieste de nuevo nadie crea lo que Dios ha hecho no me sorprende al tanto yo quiero que se echen para acá todo el que está aquí Dios mío démele volumen ahí oh maio gloria gracias espíritus sueño con propósito todo el que soñó algo de parte de Dios venga aquí gloria aleluya venga cerrando yo quiero que usted sea Jesús voy a hacer una oración de cumplimiento sea Jesús voy a hacer una oración de cumplimiento yo no sé yo no sé dónde enterraron tus sueños pero hoy lo vamos a sacar aleluya yo no sé dónde lo enterraron pero hoy lo vamos a sacar Dios mío los enterradores de sueños yo sé que van a aparecer gente que aprendan a desentendrar aleluya sus sueños gloria a Dios aleluya llena sus ojos en esta hora espíritu santo de Dios padre en esta hora Dios mío padre declaro cumplimiento en esta hora Dios mío sobre lo que tú has prometido padre sobre cada gente de guerra padre que el nombre poderoso de Jesús aleluya reprendo al devorador reprendo toda guerra toda batalla en esta hora Dios mío ven despertando los guerreros madre ven despertando la gente de mi misterio padre Dios mío que entiendas padre que lo que tú le has prometido no está muerto a la maquina aleluya cierre los ojos por favor aleluya padre despierta la joven padre Dios mío que tú tienes padre para reprender ahora estos tiempos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret padre que nada detenga tu voluntad padre en el nombre de Jesús reprendemos al devorador reprendemos todo demonio de hechicería humana en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús padre manifiestate en esta generación padre ya levanta su mano sacuda su mano hacia arriba padre en el nombre de Jesús reprendemos tu maledicia reprendemos toda guerra en esta hora en el nombre de Jesús padre si hay alguien enfermo si hay alguien con una violencia padre declaro un milagro si hay alguien conquiste con ilia madre confí broma en esta hora declaro madre Dios mío liberación en el nombre de Jesús de Nazaret madre glorificate madre conforme a tu voluntad madre conforme a tu propósito de gloria en el nombre de Jesús a tu voluntad Gracias por ver el video.